Durante el 2023, más que un buen vecino, Haití se convirtió en un tormento para el pueblo dominicano que comparte la isla hispaniola con un estado fallido, asediado por pandillas criminales que controlan gran parte del territorio haitiano. Haití culmina un año extremadamente violento con casi 4.000 asesinatos y unos 3.000 secuestros, pues grupos armados controlan las tres cuartas partes de su capital, mientras las fuerzas políticas parecen omitir las cifras y rechazan alcanzar un acuerdo. Como si fuera poco más del 42% de su población necesita asistencia humanitaria y hasta el 40% sufre de inseguridad alimentaria grave, según datos de organismos internacionales. Haití arrastra desde el 2021 una crisis de violencia agravada con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, se quedó a inicio del 2023 sin funcionarios electos, al concluir el mandato el 9 de enero de 10 senadores en ejercicio, mientras el país caribeño sigue a la espera del montaje de unas elecciones que no llegan. Con una comunidad internacional dispersa frente a la crisis, comenzando el año, Canadá bloqueó los activos del empresario haitiano Charles Saint-Germain y el exdiputado Arnel Belisare, a quienes acusa de patrocinar bandas criminales en Haití. Ya antes había sancionado otros miembros de la élite política haitiana. Al finalizar enero del 26, patrullas policiales atacaron a tiros a la residencia del primer ministro Ariel Henry en Delmas 60, en protesta contra la indiferencia del gobierno frente al asesinato de más de una decena de policías. Los agentes también bloquearon el aeropuerto Toussaint Louverture en Puerto Príncipe, por donde regresaría de Buenos Aires el primer ministro. Luego trascendió que altos oficiales habían planificado asesinar al funcionario. Al día siguiente, con la crisis haitiana tocando fondo, España, Francia y Bahamas cierran sus embajadas en Puerto Príncipe para proteger su personal, y el 1 de febrero el embajador de Haití ante la OEA pidió una intervención militar en su país como paso fundamental para el montaje de comicios. Antes de concluir febrero, las autoridades dominicanas pusieron en marcha la Operación Frontera, apresando 15 personas, incluyendo dos tenientes, dos sargentos y un cabo, a quienes acusa de facilitar la migración ilegal de haitianos hacia territorio dominicano. Más adelante, el ejército entregó a las autoridades haitianas seis bandoleros capturados en el país, huyendo de la justicia de Haití. En marzo, un grupo de militares de Estados Unidos, acompañado de funcionarios del Departamento de Estado, visita la frontera norte de República Dominicana con Haití, sin que informara qué buscaban los guardias gringos en esa zona. En abril, durante la misa de resurrección en el Vaticano, el Papa Francisco ora por el pueblo haitiano y pide a la comunidad internacional buscar una solución a la grave crisis del agobiado país, pero al parecer, ni las oraciones pueden con Haití, donde el vudú es su principal religión. La primera respuesta a los clamores del Papa la dio la pandilla de Tim Macac, que al parecer no sabe mucho de oraciones y ejecutó tres agentes de la policía haitiana, elevando a 21 el número de uniformados asesinados en 90 días. El arzobispo de Haití, Max Leroy, advierte que su país está al borde del caos total y responsabiliza al gobierno de la propagación de las bandas criminales por no hacer nada para enfrentarlas. Asteada por los ataques de las bandas armadas, la población haitiana se suma a la policía para cazar delincuentes y luego lincharlos o quemarlos vivos en horripilantes actos de barbarie. El secretario general de la ONU visita Jamaica, donde dice que la crisis de Haití es una amenaza para el Caribe y otras regiones, pero la Organización de las Naciones Unidas hace muy poco para encontrar una solución a la crítica situación. A mediados de mayo, las autoridades dominicanas de migración entregaron a las autoridades haitianas otros cinco bandoleros haitianos apresados en los arroyos de Barahona y en junio le aclara a Canadá que no autorizó la apertura de una oficina canadiense en territorio dominicano para ayudar desde aquí a la policía haitiana a enfrentar las bandas armadas que azotan el territorio haitiano. El 28 de julio, Estados Unidos ordena el retiro de su personal diplomático en Haití y pide a sus ciudadanos que no viajen a ese país caribeño azotado por la violencia de las pandillas armadas. Dos días después, Kenya ofrece mil policías para liderar una intervención en Haití. Pero el punto de mayor conflicto entre Dominicana y Haití surgió el 31 de agosto, cuando los haitianos reiniciaron la realización de las aguas del masacre y el gobierno dominicano reaccionó, denunciando la violación a los acuerdos fronterizos entre ambos países y a partir de entonces se desataron los demonios. En septiembre, República Dominicana prohibió la entrada a su territorio de nueve ex senadores y ministros haitianos, a quienes responsabilizó de financiar la construcción del canal de Juana Méndez para el desvío de las aguas del masacre y ordenó cerrar la frontera por aire, mar y tierra. El presidente dominicano Luis Abinader viaja a Cuba, donde participa en la cumbre del G-77 más China y aprovechó el foro para justificar el cierre de la frontera con Haití, alegando que un grupo de anarquistas construyen un canal de riego en el masacre con la finalidad de desestabilizar al gobierno haitiano. Las autoridades haitianas responden que son fuertes y radicales las medidas adoptadas por República Dominicana contra la construcción del canal y acusan al presidente Abinader de aprovechar el conflicto para perseguir objetivos electorales. La iglesia católica se pronuncia sobre el tema y a través de la conferencia del episcopado llama a la cordura y evitar que la construcción del canal se convierta en un conflicto internacional entre dos pueblos hermanados por la fe en Cristo y la devoción a la Virgen de la Altagracia. Más adelante ofreció su mediación para buscar una solución al diferendo. Antes de finalizar septiembre, habitantes de Mirabelés, al norte de Puerto Príncipe, linchan ocho personas a las que acusan de ser parte de una banda que tiroteó un hospital de esa comunidad haitiana y se elevan a 13 los países que se comprometen con la ONU a enviar militares o policías a Haití para enfrentar la violencia de los pandilleros, quienes al 26 de ese mes asesinaron al fiscal haitiano Quebec Chan. Con la abstención de Rusia y China, el 2 de octubre del Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el envío de una fuerza de intervención hacia Haití para pacificar ese país y una semana después el presidente dominicano Luis Abinader anunció la reapertura parcial de la frontera al comercio con Haití. Los haitianos responden que todo o nada y le ponen candado a su frontera. Dicen que la única solución es el uso equitativo de los recursos hídricos compartidos y el retorno a la normalidad entre ambos países. El 12 de octubre el conflicto dominico haitiano por el trasvase que se construye en Juana Méndez para sacar agua del río Masacre llega hasta el seno de la Organización de Estados Americanos, donde República Dominicana responsabiliza a Haití de cualquier tragedia que se registre en la zona del canal y el embajador haitiano ante la OEA responde con altanería que la obra no se detendrá. Una semana después un informe de la OEA revela que el expresidente Michel Martelly financió bandas terroristas en territorio haitiano, en tanto que la policía confirma el arresto en Petionville del ex agente anticorrupción Joseph Félix Badio acusado de planificar el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Al llegar en noviembre, Kenia pide a la ONU 225 millones de euros para costear el envío de sus policías a combatir las bandas criminales que siembran la violencia en Haití, una operación pautada para comenzar en febrero del 2024. El 9 de noviembre una escaramuza entre militares dominicanos y manifestantes haitianos en la frontera por Dajabón trae como resultado una mayor presencia de tropas haitianas con armas largas en Juana Méndez, mientras en Puerto Príncipe un grupo de pandilleros llegó al extremo de asaltar un hospital y secuestrar parturientas, niños y recién nacidos. Con el conflicto dominicano haitiano en aparente tranque, el 23 de noviembre el ex primer ministro inglés Tony Byrd se reúne en palacio con el presidente Luis Abinader mediando en busca de una solución al diferendo sobre el canal de masacre. Con el cierre de la frontera causando estragos hacia ambos lados de los mojones que imaginariamente dividen la hispaniola, el 28 de noviembre una turba de haitianos desesperados vuela el candado de la puerta fronteriza de Juana Méndez por Dajabón y entran a territorio dominicano en busca de alimentos. Al día siguiente las autoridades haitianas intervienen y recuperan el control del paso fronterizo. Antes de que se vaya noviembre y para ponerle un poco más de sazón a la crisis haitiana, los gringos repatrian hacia Haití al líder golpista Goy Philip, quien tras ser interrogado por la policía fue puesto en libertad comenzando el mes de diciembre. El día 3, policías haitianos armados entran a territorio dominicano como perros por su casa, agreden comerciantes de ambos países y dispersan a bombazos un intercambio comercial improvisado que se realizaba en la vigía frontera dominico-haitiana por Dajabón. República Dominicana responde con dureza el atrevimiento, pero al acercarse las fiestas de fin de año, los haitianos en vez de romper el candado vuelan la puerta fronteriza de Juana Méndez que va a caer a las aguas del masacre ante la mirada indiferente de los agentes haitianos depuestos en el lugar. Con la llegada del 2024 se esperan llegada de tiempos de paz, ya la puerta está en su lugar, aunque el disputado canal está siendo ampliado en su anchura para recibir más agua de la debida y el mercado binacional operando con aparente normalidad. Para proceso Nino Germán Pérez